Jugó en el fútbol de Portugal y en la selección boliviana. Ha marcado su primer gol en el fútbol de Tailandia, donde es su nuevo destino. Ahí está el gol de Vivaldo Rojas Hermosa. Su nuevo equipo es el Muantong United, uno de los equipos más poderosos de la liga de Tailandia. Este gol se convirtió en un partido por la Copa de aquel país. Ahí está el gol entonces de Vivaldo, que vamos a ver si está tomado en cuenta en los próximos partidos por el entrenador Azcar Gorta. Una vez que jugó algunos juegos de las eliminatorias y otros de la Copa América, cuando era el técnico Gustavo Quinteros. La celebración de los hinchas del Muantong y la palabra de Vivaldo al acabar el partido y la victoria de su equipo. Esta victoria es muy importante para el club. Estoy muy feliz. El primer gol, el Muantong. Gracias, gracias, gracias a todos los fútbol. Muy feliz. Sí, muy feliz. El primer gol.